El vicepresidente chino Wang Qishan asistirá al foro de Nueva Economía 2018 que se celebrará en Singapur y realizará una visita a oficiales a este país del 5 a 7 de noviembre. Así lo anunció este viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang, durante una rueda de prensa.